Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sebastián Ligarde alza la voz para unirse a quienes defienden los derechos de la comunidad gay y respecto a los problemas que enfrentan algunos actores homosexuales para que la ANDA reconozca los derechos de sus parejas, el actor esto opinó. Eso es una ley, es una ley ya federal aquí en México. Yo creo que es cuestión de abogado, discúlpeme. Pero es una ley, si tú estás casado y tienes un documento de matrimonio, hay una ley que te protege, ya no es cuestión si me gusta o no me gusta, es cuestión de ley. Por otro lado, el Oje Azul dijo actualmente hay muchos jovencitos que solo ven en la actuación el medio más fácil para hacerse de fama. Hay demasiada gente que lo único que les interesa es la alfombra roja, con quién me fotografío, o sea, lo que les interesa es la fama. Pero lo que les debería de interesar es su calidad actoral, que eso es lo que realmente los va a mantener trabajando 40, 50 o 60 años. Finalmente nos compartió el secreto con el cual a sus 60 años de edad le permite conservar la vitalidad y apariencia de un hombre mucho más joven. Tres gotitas de orin debajo de la lengua en ayunas cada mañana. Les voy a decir una cosa, las cremas más caras del mundo, las cremas estas que van en 500 dólares, 600 dólares, están hechas de urea. Urea es el único ingrediente comprobado científicamente que es un humectante. Entonces las cremas estas de Chanel de 500 dólares, estas carisísimas que van en 500 dólares o algo, no están hechas más de orina de caballo o de orina de vaca. Son cremas de urea. Y la orina es excremento, es plasma. Es el mismo color y tiene cerca de 2 mil componentes idénticos al plasma de tu sangre. Producimos sangre todo el día y la sangre vieja es la que se convierte en la orina. Entonces está llena de sistemas inmunológicos, de vacunas, o sea, te cuida la salud. Ahora, si te pones un poco alrededor de los ojos, si te pones un poquito de esa primera en la mañana en ayunas en tu cara, a los 10 minutos se evapora el olor completamente y vas a sentir así como un picorcito porque la urea está jalando la humedad hacia afuera. Entonces es igual que cualquier crema de estas carisimas y te sale gratis. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.